¿Qué es lo que reclaman? Es muy monstruoso que hay en los servicios como la luz, por ejemplo, el gas, y que es imposible hoy pagar para la gente, para ciudadanía. Bueno, señora, también acá presente, ¿no? Acá presente, esperando que se vayan los chorros que tenemos arriba. Bueno, presente acá en esta manifestación, ¿no? Sí, la verdad que sí, la gente está muy de conforme. Yo no sé qué pensamos nosotros los argentinos. Vivimos echándole la culpa al gobierno anterior, donde gobernaron 12 años, en la cual estamos ya 3 años, vamos para el cuarto y nada de solución. Yo veo cerrar muchas empresas, muchos locales comerciales, la gente no tiene para comer. Yo quiero decir a los argentinos, no soy quien, yo soy un comerciante más, en la cual no vendo mi producto. Estoy acá de vacaciones con la tarjeta, está acá. ¿Dónde viene? Mirá, no lo vas a creer, somos de Río Gallegos, pero no somos acá, aclaremos. Lo que sí, lo que te puedo asegurar nada más que esto es una vergüenza, el país ya no va para más. O sea, la gente ya, mi señora desjubilada, de la policía, de la policía de Santa Cruz, todavía no nos pagan el sueldo a ella. La verdad que es un desastre. La situación esta, la gente no va para más. Paseaba por el centro y se sumó. Paseaba y vi esta manifestación, la verdad que la gente está enojada. Yo quiero, bueno, que me disculpen la forma de expresarme, pero el respeto hace nada sin nombre del presidente, pero creo que tenés que hacer un paso acostado si no te da la cabeza para más. Y los discursos, no lo leas, no lo leas. Hacelo espontáneamente, que te dé la cabeza nada más, Macri. No lo leas. Aprendés a manejar un país. Nada más. Señora, ¿presente acá la manifestación? Presente, digo, la manifestación. Sí, presente la manifestación, porque en estos años hemos visto desaparecer muchos derechos importantes. Y muchos hermanos con hambre, hermanos en situación de calle, hermanos desesperanzados. Esto no puede ser. Esto no es la patria. Esto no es la Argentina. Es de acá de Carlos Paz, soy de Carlos Paz, y he vivido situaciones otras, pero esta es muy grave. Hay que decir, basta. No lo ha vivido usted, ven, los otros años. No lo he vivido en los otros años, sí lo he vivido en la época de la dictadura y en otras crisis de la Argentina. Pero esta gente conduce a la desaparición de los derechos. Y estoy aquí defendiendo derechos. Gracias, señora.